¿Cuántos no conocemos la siguiente frase completa? Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Así es, la famosísima canción que haría famosa el príncipe de la canción José José sería un regalo que el divo de Juárez le haría. Le recordamos que Juan Gabriel cuando escribía las canciones tenía una manera muy particular de saber quién sería su intérprete. Como ejemplo, tenemos las canciones que interpretó Rocío Durcan como Amor Eterno o Isabel Pantoja quien cuenta la historia de que el mismo Juan Gabriel escribiría Así Fue en El Paso, Texas en 1985 para ella, como un regalo hacia su amistad. En esta ocasión, la canción Ya lo Pasado Pasado estaría pensada para la voz del antes mencionado cantante y esta es su historia. Anel Noreña, la exesposa de José José, revelaría el regalo que el divo de Juárez le realizaría en 1978. Fue en una casa en la cual se acababan de instalar y se encontraba ubicada en Pedregal, en la Ciudad de México. Según revela la propia Anel, esta canción tan famosa está inspirada en el romance que viviría José José con la propia Anel. De hecho, las palabras que expresaría Alberto Aguilera Valadez al entregarles la canción fueron las siguientes Muchachos, en su nueva vida les hice esta canción y cuando digo, pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, todo mundo va a aplaudir muchachos. De hecho, este mensaje a Anel Noreña lo pondría en su cuenta de Instagram y no bastándole esta extraordinaria historia pondría la imagen donde Juan Gabriel de puño y letra les escribiría la letra de la afamada melodía llegando a ser uno de los recuerdos más entrañables de la actriz. La pareja que inspiraría esta melodía fueron Anel y José José quienes se conocerían en 1970 durante el festival de la canción latina Oti y se casarían seis años después. En esta relación nacerían José Joel y Marisol. Así es, la famosa niña que baila la canción Piel de Azúcar que se viralizaría en estos últimos años. Lamentablemente, ni pidiendo un aplauso al amor por parte de José José haría que esta relación fuera para siempre debido a que se divorciarían en 1995. Por otra parte, la fama que tendría Juan Gabriel para regalarle las canciones adecuadas a los intérpretes adecuados es innegable. Tenía tan buen oído musical que le daría canciones que harían inolvidables cantantes como Rocio Durcal, Ana Gabriel, Daniela Romo, Cristian Castro, Lucha Villa, Thalía, Vicente Fernández, La Banda Jaguares y muchos más. El divo de Juárez escribiría alrededor de 1.800 canciones en su vida muchas de las cuales fueron regalos a sus amigos y cantantes favoritos. Por otra parte, nosotros somos Intense Estudio. Regálanos un like, suscríbete, bésanos, abrázanos, ámanos y sigue nuestro contenido. Gracias a ustedes ya somos 12.000.